Hasta el barrio Alto de Altamira llegaron las autoridades de policía del Magdalena Medio que mediante procedimiento de registro y allanamiento a una vivienda ubicada en este sector de la Comuna 3 de Barranca Berbeja fueron capturados por el delito de receptación tres hombres de 40, 28 y 26 años de edad a quienes se les encontró en su vivienda 19 motocicletas las cuales según las investigaciones habrían sido sacados de un parqueadero privado donde se encontraba en custodia por parte de la inspección de tránsito y transporte de la ciudad. Se logra la captura de tres personas, la recuperación de 19 motocicletas que venían siendo sistemáticamente sacadas del parqueadero de tránsito de este municipio Este trabajo también se debió a informaciones que prácticamente diariamente llegan al comando por la línea 123 sobre personas que merodean este lugar Según las investigaciones dadas a conocer por parte de la Policía Nacional, además de vender las partes de las motocicletas hurtadas, estas serán trasladadas a otras zonas del Magdalena Medio al parecer legalizadas con complicidad de algunos funcionarios y entregadas a grupos al margen de la ley Lo que generalmente hacen es desvalijarlas para entregar sus repuestos, sean vendidos como autopartes o por otro lado se hacen coordinaciones con personas que pueden tener alguna relación con secretarías de tránsito para sacar documentación falsa y generalmente son trasladadas hacia lugares donde el control institucional es bajo especialmente podemos hablar de sur de Bolívar donde son utilizadas por personas al margen de la ley Las motocicletas recuperadas serán entregadas a sus dueños En lo que va corrido del año, las autoridades han logrado la captura de 98 personas dedicadas al hurto en Barranca Bermeja y recuperado 42 motocicletas y 4 vehículos que habían sido hurtados